mío chico como esta minosa un gato y mi gente dios le haremos sobre la tía el que hay o menos un precio o menos y al que yo también conocido como la llave de desafío minosa es decir esta llave de acá pero esta llave chicos es muy importante y además es una variante de la tía el que hay que hacer esto de acá una diferencia entre esta de acá y esta de acá pues gente la única diferencia es que la minosa las mejores cosas de un mejor botín y entre ella está el núcleo pesado muy importante para ser el más o la más bien como consigo esta o menos que hay otra misma de haber desafío minoso pues chicos tenemos que antes que nada tener un frasco minoso que sufra con minoso esto es un frasco minoso y lo conseguimos de dos maneras más información acá y se agrega un generador o cazando al capitán de una raya lo importante es tener ese frasco porque porque si lo debemos era el mal presagio pero mirarán gato que es el mal presagio tranquilos chicos que también les expliqué en un vídeo por acá lo importante es lo que deben saber para este vídeo es que con este mal presagio si nos acercamos de modo de supervivencia a un generador de desafío este de acá se convertirá en un generador de desafío minoso haciendo que las entidades que salgan de este generador sean más peligrosas más desafiantes y más fuertes pero lo importante de todo esto es que una vez derrotada podemos obtener lo que tendría de ser la llave desafío minosa que el drop es muy difícil de conseguir más que nada te da de darle consumible a otra cosita pero hay una baja probabilidad que te dé en la llave desafío minosa así que sin más probemos cambiamos la aventura cambio el estado a presagio del desafío y en el ideal las arañas un poco más de fuerza o sea aparte de fuerza tendrán otras cositas más difíciles bueno tengo fuerza 5 así que me hace mucho daño todo por el bien de la clama chicos para que salga rápido el vídeo yo trato de mucho tiempo matando obviamente salen más bichos chicos la realidad de bichos que salen es mayor y me salen los generadores de ítems que veré en otro vídeo por acá vamos que me falta, me falta falta mira hay un bicho arriba voy a tener un bicho acá ya está y me sale una poción de fuerza en serio poción de fuerza ok me salen los generadores de arañas ah uy que sale ahí? este es, uy que es? infestación no? tallos no tejedura 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 mal 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 que sea la tejedura cuidao cuidao, 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 cuidao con tejedura y tejedura a mi qué es tejedura chicos? tranquilo que la informacion te lo dejo por acá eh, eh salió? bien la llave perfecto salió la llave acá, a ver miran Gato, ¿por qué quiere esta llave? como dije esta llave sirve para abrir las arcas, una arca ominosa, más información de acá, y con esas arcas podemos conseguir el núcleo pesado ¿dónde está el núcleo pesado? miren, ¿dónde está esa arca ominosa? pues chicos, escuchando el sonido de titiri, que queda una arca luminosa y ya le accionó a mi llave y se ha abierto está en estado de desbloqueo, fácilmente está por acá acá está, ¿no? bueno, esta no es una arca, es una arca normal, las arcas son las arcas normales, las arcas de desafío más información también acá, tiene una arca similar a esta, que se parezca a mi llave, pero que tenga acá color azul vamos a buscar nuestra sala de llave, ¿dónde está esta arca? este es el arca ominosa, con esta arca le podemos abrir nuestra llave con esta llave le podemos abrir el arca, muy bien, ahora con esta llave chicos podemos abrir nuestra arca ominosa recuerden que hay una posibilidad muy bajita de conseguir el núcleo pesado, que es lo más importante en estas arcas no, 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 bueno, le hubiera encantado, ¿de qué es? a ver, un pulso, ah, buena ok chicos, eso sería todo, como pudieron ver, conseguí la llave de desafío ominosa pero en este modo, si o si, tiene el más pesagio, por eso usamos el frasco ominoso dicho eso, si quieres saber más sobre el más pesagio, te dejo un video por acá y conmigo será, hasta otra próxima oportunidad chicos, nos vemos un gran y hermoso miau, chao chao